Yo estudio en el FINE porque es mejor para mí Yo estudio en el FINE, en el FINE, sí, sí Yo estudio en el FINE y hoy te voy a decir Porque estudio en el FINE, yo lo esperaba Para invitar muy cordialmente a todos esos niños, jóvenes, adultos Para que sean parte del gran proyecto educativo que tiene FINE en Inglés Que aprovechen su tiempo libre El inglés ya no es un lujo Ya no es solamente para la gente que tiene dinero Es una necesidad imperiosa Y yo los invito a que sean parte de todo ese proceso educativo Que les va a abrir muchas puertas para el éxito personal y profesional Así que los esperamos en FINE, Chile Porque estudio en el FINE y hoy espera por ti FINE, tu vida va a cambiar Matrículas ya abiertas